A ver, transformación de coordenadas, tenemos dos MDBs, tenemos mapeos tablas, tiene un montón de tablas de ejemplo para cacharrear y tiene mapeos toolkit que tiene funciones, bueno tiene entre las funciones que hemos visto, tiene pantallas que eso está fechaza, tiene taxones donde están en parser y tiene dos módulos nuevos que son los que se van a utilizar ahora, vale, antes de empezar por ver que todo funciona como tiene que funcionar, vamos a abrir la tabla R coleopteros a ver si se abre en vuestros ordenadores, vale, se abre, bien, vale, como contaba Katia esta mañana, esta tabla tiene una flechita por un costado que quiere decir que es una tabla vinculada, o sea que esta, básicamente, que esta tabla no está en mapeos toolkit, está en otro MDB, en este caso es mapeos tablas, pero bien, eso ahora no nos interesa, vamos a ver esta tabla de coleopteros y vamos a ver que tiene un campo que se llama UTM, pues ese va a ser el campo con el que vamos a trabajar, lo voy a poner ahí al principio para que no se nos despiste, bien, y vamos a ver la consulta, vamos a ver el diseño, ok, hello, espero que esté abriendo el 10, bien, vale, es, bueno, R coleopteros tiene otras muchas columnas que no nos interesan, esto si no me equivoco, voy a ver si es cierto, recordáis que lo que va, cuando hay dos puntos, lo que va a la izquierda de los dos puntos son etiquetas, yo creo que cuando el segundo parámetro, la función es lat long xerox, cuando este parámetro es un 0, lat long xerox devuelve la longitud, y cuando ese parámetro es un menos 1, me devuelve la latitud, a ver si he acertado, no estoy seguro, bien, lo voy a ejecutar, ejecuto, sí, tiene buena pinta, si todos salen ceros, significa que hay que cambiar la configuración regional del ordenador para que el separador decimal sea un punto, ok, y eso lo vamos a hacer en los casos en que no está así.